La mañana 7 minutos, vamos ahora con otro tema, hoy estamos al lunes 18 de marzo, ya la próxima semana es la semana mayor, la Semana Santa de alternativas para que la gente no utilice la palma de cera como la matica del próximo domingo de Ramos, que es una celebración religiosa, recuerden que esto que venden por ahí está prohibido en algunos puntos, no hay varias alternativas, o la palma de cera no se puede usar, como que alternativas podemos utilizar, mire, ahí está una matica lo más bonita para el domingo de Ramos, de ahí y adelante con toda la información. Aníbal, qué gusto saludarlo, mire, yo empiezo con un dato, ¿qué tiene de relación la palma de cera con la Semana Santa? Y es que en la antigüedad el uso de la palma de cera era signo de riqueza, y luego para la religión católica se convirtió en un signo de respeto, sin embargo, recordemos que desde hace años está prohibida su compra y su comercialización debido a los daños que hace en el ecosistema, pero ¿cómo cuáles? Esto es lo que dice la Secretaría de Ambiente Distrital. La palma de cera es el árbol nacional, es la especie más alta del mundo y puede vivir más de 100 años. Además, es el hábitat del loro origen amarillo y junto con la palma de vino son fuente de alimento de muchísimos animales. Utilizar estas palmas para la elaboración de ramos genera serios problemas y desequilibrio en los ecosistemas. Ya ustedes escuchaban todos los daños que da la comercialización de palma de cera, por eso nosotros nos vinimos a un sector importante el 20 de julio, porque los comerciantes desde ya tienen otras alternativas para que las personas adquieran y hagan su celebración en la Semana Mayor sin dañar el ecosistema. Yo me encuentro con Doña Ingrid, comerciante del sector. Bienvenida a Río Bogotá. Cuénteme un poco acá, yo que tengo en mis manos, ¿cómo se llama este producto que ustedes están comercializando? Sí señora, esa es una palma por la cual se asemeja para Semana Santa. Bueno, ¿por qué comercializan esta la palma de areca? La palma de areca, esa no daña nuestro sistema, nuestro ecosistema, por lo cual estamos vendiendo, ya que nos apegamos a una ley, porque pues esa tiene sus sanciones. Claro, usted lo ha dicho, mire, las sanciones para comercializar palma de cera van hasta los 5 mil salarios mínimos. Hablemos un poco acerca de qué otras oportunidades o disposición tiene la gente para poder adquirir esta, digamos, reemplazar la palma de cera en Semana Santa. Claro que sí, nosotros vendemos nuestros productos, como miramos acá, se llama tronco de la felicidad o tronco de la prosperidad. Se reemplaza también mano de Dios y la palma de areca, como la vemos. Hablemos de precios para que las personas estén preparadas, ya que se acerca la Semana Mayor, ¿qué se puede encontrar? Claro que sí. Mira, hay productos de 3 mil, la areca, la palma, esta zona 6 mil y esta zona 8 mil. Bueno, muchísimas gracias, mire. Esas son las herramientas que han tomado los comerciantes para evitar, como usted ya lo decía, sanciones, para garantizar que se cuide el ecosistema. A propósito de esto, también la policía y también la Secretaría de Ambiente adelantarán controles para evitar que se siga comercializando y dañando el ecosistema. Escuchemos. Estaremos junto con la Policía Ambiental y Ecológica realizando operativos de control y seguimiento en plazas de mercado, cerca de las iglesias y en las entradas de Bogotá para controlar el tráfico de palmas. Pues eso es lo que dice la Secretaría de Ambiente, se adelantarán controles y nosotros en Arriba de Bogotá, por eso les traemos a ustedes alternativas para cambiar la palma de cera y no dañar el ecosistema. Ya para finalizar, Ingrid, una recomendación, esa invitación a los televidentes. Claro que sí, les recomiendo que no debemos dañar el ecosistema, debemos hacer que nuestro planeta sea cuidado más para las próximas generaciones. Y la importancia de ustedes también como comerciantes, porque entendemos que acá en el 20 de julio la comercialización de la palma de cera hace años era muy importante, ustedes también, para que les compren. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Pues mire, esa es la información que tenemos a esta hora, les recomendamos, les recordamos, por ejemplo, palma de areca para cambiar la palma de cera y no dañar el ecosistema durante la semana mayor que ya se acerca. Con esta información los dejamos, sigan ustedes con más en Arriba de Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.